A ver, papuchos y mamuchas, mis semigrijillos y esclavarijillos de Latam y del canal. Vamos a echarle un vistazo al bifeíto que se están tirando un Outerflay y Evapedia, aunque creo que es de broma, ¿eh? El primer clip sí que he visto, pero el segundo no. Voy a darle. ¡No, Outerflay! ¡Me papearon! ¡Ay, qué bueno! Sí se parecen, las dos tienen... la voz de mujer. Las dos tienen un blanco en los ojos. Voy a meterme en este... ¿Cómo meterme? Voy a ser buena persona, Outerflay, que lo sepas. Es que soy mucho mejor que esto, que lo sepas. Porque no voy a tuitear esto. No voy a tuitear esto, ¿no? Aquí está Outerflay, Dalis Beira, el sacendado. Mira cómo se parte. Javier Pelucas también, que todos están en grupirijillas. No lo voy a tuitear. Pero ¿sabes? La de cosas que ganaría yo tuiteando es para mí. No voy a tuitear. No voy a tuitear. No voy a tuitear. No voy a tuitear. ¡Toda esa comunidad! Por eso, Outerflay, vos, Outerflay, ¿sabes? Ya lo siento, ¿sabes? En fin. Pues ahí acaba. ¡Me papearon! ¡Ay, qué bueno! Outerflay nos dice, me atacan en directo. Esta chica que no conozco de nada, me ataca en directo. Voy a ser buena persona y no tuitearé esto. Dice que es mucho mejor que yo, cuando todo el mundo sabe que yo soy mucho mejor que el resto de la gente. Ja, ja, ja. Súper chistoso esto. Quien se crea que se están peleando, pues ya tiene serios problemas, ¿no? De entendimiento, de comprensión. ¿Esa chica es la que tiene secuestrada a Serene? Creí en ti, Outerflay. Este es un bot, ¿cierto? Si realmente fueras mejor, no necesitarías decirlo. Las acciones hablan más que las palabras. Y yo prefiero dejar que las mías hablen por sí solas. Paz y amor por siempre. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué locura! Muy consciente este bot. La falsa modestia es un defecto que Outerflay no tiene. El problema de muchos contigo es el cringe que das forzando relevancia y por esa necesidad de decir que eres la mejor, etc., ya te estás pareciendo a Dallas. Que sí, que eres la mejor, que sí. Sí, si solo dejaras de hacer eso, la percepción sería otra. Pero es que ella lo dice de coña. En cambio, hay otros que sí que lo dicen en serio, que lo sienten, que se lo creen. También la planta sí da mucho que desear. Si Evapedia no llega ni a una cuarta parte de tus reacciones. Encima, en lo de Serene, actúa como Dallas cuando miente. Tiene las pruebas, como los audios con Serene, pero no vas a hablar o ponerlos. En pocas palabras, hablaré sin mostrar pruebas, créame, digo la verdad. ¡Ey, que no lo está creyendo Evapedia! Y más comentarios de este estilo, ¿sí? Humildad ante todo, bravo. Es una crítica, te volvés en lo que criticas. ¡Qué asco! Haters de Dallas se pelean por el almuerzo. Cositas así. Ya, ahora tenemos este clip. Eva, youtuber y k-popper como yo, responde al youtuber Javi Oliveira sobre la polémica de Serene y me ataca a mí cuando yo jamás me meto en ninguna polémica ni saco ningún clip fuera de contexto. Me cago en tus muertos, Nauterflay. Y ha cogido el cacho, lo ha recortado con dos cojones. O sea, pero lo ha recortado. Literalmente, literal, Edis. Lo ha recortado. Y yo digo... Ah, ya. Está hablando del clip que recortó Javi Oliveira de forma intencionada, ¿cierto? Para su Twitter. Que yo les dije, puede ser que sea uno para provocar a la gentita, ¿sí? Y otra porque su público de Twitter es diferente a su público de YouTube. No es que toda la gente de Twitter vaya a consumir YouTube. Se han dado cuenta. Por eso es que se visibiliza más un video en Twitter que un video en YouTube que puede llegar a millones y millones. Entonces, estamos entendiendo que la red social más potente o una de las más potentes sería Twitter y de repente TikTok. Solamente que yo no le voy mucho a eso, ¿no? Mira, o sea, ya había manipulado otro la semana pasada porque también manipuló otro clip. Y donde literalmente en el clip yo digo... Eh... Tardamos... O sea, teníamos un número de tres o cuatro días. Que no sé si eran tres o cuatro días. Creo que eran tres, de hecho. Porque el teléfono lo conseguimos como el viernes por la tarde Nitro le escribió y no le llegó el mensaje. O algo así. Es que es lo que digo. O sea, primero de todo el Javier Olivera con dos cojones ni se ha visto en directo entero. Bueno, es que tampoco para pedir que Javier Olivera se informe eso hay que, vamos... Es como abrir un portal y que se venga Satanás. Está complicado. Pero vamos... Uy, uy, uy. Pero es que tiene él sus informantes. O sea, sí. No solamente ya serían dos ojos sino ya cuatro o seis dependiendo cuántos informantes, ¿no? La Nica la Karime o sea, no está solo. Lo tendría más fácil incluso. Y está cortado de forma intencionada porque ahí lo continúa diciendo que fueron de varios días. Bueno, no. De cuatro días, ¿no? Lo aclara ahí mismo. Y eso está cortado. El cliente completo sería el cliente en Outerflake que me cago un poco muerto en Outerflake. En Outerflake te voy a denunciar porque la que me has traído por el Javier Olivera no es suficiente. Pero es que encima tú ves la reacción falsísima que tiene que yo digo que en plan teníamos un número de tres o cuatro días y que dice ¿y por qué tardaron tanto en llamarla? Mi amor, era domingo. Tardamos mucho en llamarla porque primero Nitro la llamó el mismo día que... O sea, bueno, la llamó. Le escribió el mismo día que conseguimos el número. Si es que fue el mismo día. Cuando ya estaba Nitro seguro de que el teléfono era el de Serene él escribió el mismo día que estaba seguro. Yo no lo escribí porque primero era viernes y de hecho estaba intentando dejar las redes sociales. El sábado fue mi cumpleaños y no estuve todo el día. De hecho sabéis que ni siquiera hice directo porque estuve todo el día por ahí hasta la una de la mañana que me quedé con mi mejor amiga por ahí y no estuve en Internet porque no estuve. ¿Puede haber llamado a Serene? Sí, pero tenía un montón de cosas que hacer y no pude. Ya está. Y el domingo... Bueno, Javi Leveira te respondería de que una llamada no te va a quitar toda la vida del mundo que lo puedes hacer en una brilla y cerrar de ojos pero lo que nos dijo Nitro Launcher también es que no estaban seguros de que si ese número era personal. O sea, que puede ser un número de trabajo o un número de otro lado y como que da un poquito de vergüenza llamar así nomás, ¿no? Algo así. Pero que sí que le escribió y no que llegó ese mensaje. Pero estaba muerta porque también había tenido que grabar el iceberg de lo del DOOM y no me dio la vida. ¿Y qué pasa? Que el lunes cuando ya estaba en plan libre poco no le escribí. Ya está. ¿Por qué pasaron tres días? Porque era fin de semana y yo tenía cosas que hacer con mi puta vida y pudo esperar lo de Serene. Lo siento. Javi Leveira le dirá ya, ese eres tú y los otros dos, los otros tres, dependiendo cuántos, ¿no? Está Nitro Launcher, Laser Leng, ¿quién más? Crypto Browd, de repente lo mete. Supongo. O sea, estoy pensando en los argumentos que podría dar Javi Leveira, ¿eh? Porque además, como pensábamos que no era su número porque no le llegaban los mensajes o que yo que sé que te... Ya. Me parece el mejor argumento este, ¿no? Para sustentar. O sea, no estaban seguros de que el número era de Serene. El teléfono apagado. O yo qué coño sé por qué no le llegaban los mensajes. De hecho, yo tuve que escribir a otra cosa para conseguir el número de Serene. Pero bueno, Javi Oliveira ya. Javi Oliveira ya. ¿Se dan cuenta que Nauterflay ya no ataca a Javi Oliveira? Pues entérense por el video que les acabo de subir, ¿sí? Al parecer, actualmente, Nauterflay no se está llevando mal con Javi Oliveira. Todo lo contrario. De hecho, Javi Oliveira está creyendo en sus exclusivas. Creyó y le dio veracidad a lo de la foto esta de Gemita en el estadio que fue a ver al otro futbolista, el Martín Vila, el jugador de la Andorra que supuestamente es su novio y ahí también que le dejó ese mensaje de lo de Ribor que supuestamente ha querido con Gemita que tuvieron una cita y que le pidió que fuese la madre de sus hijos que por cierto, ese tuit ya lo borró. Ya lo borró. Entiendo que entonces se ha retractado, Cuando tú borras un tuit es porque o no es cierto lo que has dicho o te has confundido que se yo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bonito el chisme pero Blackpink o Twice? ¿Qué? Aespa. Mejor pregúntale cuando sale el iceberg de Dumentio. Es lo que tiene que ser la mayor cuenta de salseo la gente envidiosa te ataca de a gratis. Y bueno, con respecto a esa manipulación se ha pronunciado también Javi el Canino manipulador. Acabo de pillar a Javi Leveira manipulando un clip para dar a entender que Mapedia tenía el número de Serena por semana si no por días como realmente fue. En el citado les dejo el clip completo sin manipular y aquí la versión de Javi recortada. Pues ya la sabemos, ¿no? Inclusiva a 5. A ver. Tras dos semanas pensando que una tuitera había desaparecido porque Dallas le había mandado sicarios los haters del youtuber se dieron cuenta que tenían el teléfono de la chica y podían hablarle para preguntarle. Serena dejó las redes por unos temas personales. ¿Qué viene de este post? Javi Leveira el más listo de su clase a pesar que Mapedia recalca que solo fueron cuatro días en su mente son cuatro semanas o quién sabe. Y aquí lo cortó en el short. Javi perderá toda credibilidad en otros temas por ser un perro. Prepárense porque ahora que Dallas se va las polémicas las agarrará el secretario. El perrito aplicando la misma técnica que su amo. Jaja, a este punto ya no me sorprende que manipule la información. Javi manipulando clips a conveniencia. ¿Quién lo iba a imaginar? Los pambis fueron los que estuvieron constantemente con lo de difundir con sus memes lo de inferir asesinato. Ahora Javi aprovecha y se monta hombre de paja. Amenazada es lo que se dijo y la amenaza la misma Serene la publicó. ¿Inventar? ¿Acaso tú no viste las amenazas de M que va haciendo Dallas? Esto lo han eliminado. Los citados. Qué fuerte esto, ¿no? Etiqueta Negapedia Noterflay Tania Palma La Bertrand y Wilson Bueno, Bertrand no Beltrán, ¿no? Patética manipulación. Y nada, gente. Lo dejamos aquí, ¿sí? Me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios. Adiós.